¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Qué te haces? ¿En qué te haces? ¿Alguien puede ser? ¿En qué te haces? ¿Aquí está? ¿Aquí estáis? ¿Qué te haces? ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde te saludas? ¿Tú te saludas? Sí, sí. ¿Qué es la vida? ¿Puedo ver cómo está la vida? En realidad, en realidad, . . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú tenes? Si. Si, ¿estas claras? ¿Tú tenes? ¿Tú tenes? ¿Estas claras? Ok, ¿estas claras que el comor de gente se ha oído? ¿Estas claras? ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. ¿Cómo te llamas? No. 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 ... ... No podemos hablar de todo, no podemos hablar de todo el mundo. ¿Qué es la salud de mi papá? ¿Qué es tu que me haces? ¿Qué es tu que me haces? Si tu te haces la salud de mi papá. Es que yo me dijeron, porque a veces no me haces la salud, no me dijeron. ¿Qué es tu que me haces? Ahora los queballan en directo Ok, bueno. Bajo muy bien ¿La創 van a pasar mi? Ahora estoy muy bien Ok, bajo No te confío No te confieses Pueden darles 10 años Nah, pero lo que veras Porque lo que nos ha presentado El 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 ¿Qué es eso? Por favor, no te preocupes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer cosas? Si, no lo puedo decir. Si, no lo puedo decir. ¿Quién me dice? No, me adoré. No, no me dices. No me dices. Yo no me dijeron. ¿Quién me dijo? ¿Quién me dijo que yo tenía que hacer? ¡Guay! Quiera ser tuya quien es la brisa. ¡Un beso! ¿Combieras de que te llamas? ¿Cuáles son? Más tu. Pero si... Es como hace que tu llamas. Ok. No, no, no. Mami, si no tenes aquí, no tenes aquí. Mami, mmm, mmm, mami. Ok. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no.